Hola gente linda, ¿cómo andan? Soy Valentín, Nahuel Leal Y bueno, hoy voy a sortear una tarjeta de listas De Movistar, que es de 30 pesos Primero que vea este video Y ponga el código que voy a raspar ahora Con una moneda Bueno, va a tener 30 pesos de crédito Y bueno, nada, voy a raspar Ok Luego no se me corte la grabación Vamos a raspar un poco más El código también de aquí Se lo voy a decir 1414937079192073 Ahí lo van a ver El código Y bueno Ya está Espero que el video te haya gustado Yo sé que si fue así No le denle me gusta a este video Suscribirse a mi canal Que es totalmente gratis Y si quieren que haga otro sorteo De estas tarjetas De Movistar Denle me gusta Y nada, nos vemos en el siguiente video Chau